Hoy les voy a comentar algo. Hace como unos 10 días estuve aquí en la frontera, en Tapachula, porque nos reunimos para ver el tema migratorio con el presidente de El Salvador y tenemos un programa que se llama Sembrando Vida, que significa apoyar a ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios, para que siembren árboles frutales, árboles maderables y se les está ayudando con un jornal de 5 mil pesos mensuales a los que están en este programa, para que siembren en sus propias parcelas. No es crédito, es un apoyo. De esta manera, nada más aquí en Chiapas ya se están trabajando 200 mil hectáreas y se está dando trabajo a 80 mil campesinos. No empleo temporal, permanente para sembrar. Bueno, nos quedamos de ver con el presidente de El Salvador, aquí en Tapachula, y empecé a indagar sobre cómo estaba el salario en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, con relación a México. Sorpresa, resulta que el salario en esos tres países centroamericanos es del doble del salario mínimo de México. Es una vergüenza. Nos llevaron estos a la ruina por completo. Y todavía ahí andan queriendo resistir para que se mantenga el régimen de corrupción. Se van a ir por un tubo. Ya eso se terminó. ¡Gracias! ¡Gracias!